Antes de endeudarse los municipios metropolitanos con el proyecto denominado Agencia de la Basura, el alcalde de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, se pronuncia primero por hacer una evaluación sobre los requerimientos que se necesitarán para consolidar la Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos. Señaló que en las meses de trabajo se debe de evaluar las condiciones y mecanismos que se requieren para que el proyecto sea rentable. Un seapa de la basura que sea rentable, porque no vamos a crear algo que no sea funcional y que al rato también acabemos nuevamente contratando servicios externos. Lo que dijo Sergio, bueno, yo respeto su postura, pero bueno, yo estoy en contra de que todavía no iniciamos o que vayamos a iniciar con un crédito o con un endeudamiento. Yo creo que en esta primera fase es donde cada municipio debemos voltear a ver nuestras arcas, ver qué adecuaciones podemos hacer, ver qué ahorros podemos tener para entrar de una manera sana que es con cero deuda. El alcalde Tapatío por lo pronto evitó comentar cuánto se requiere para financiar el proyecto. Primero, dijo, es analizar los lugares en donde estará el basurero metropolitano. Tenemos que poner a la mesa a ver dónde va a ser el destino final, la infraestructura que va a requerir la zona metropolitana con camiones, con personal, para poner una cifra. Obviamente nosotros pues estamos listos para empezar y bueno, pues si rebasa lo que tenemos, hay que ver de qué manera le hacemos. Pero bueno, el adeudo, bueno, en Guadalajara no está ahorita contemplado. Esperemos que sí nos ajuste. Esperemos también adecuarnos a las capacidades de todos los municipios para empezar con el pie derecho y en condiciones parejas todos. Ramírez Salcido recordó que el único acuerdo al que se llegó en la reunión del miércoles en Casa Jalisco fue que el IMEPLAN, Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, inicie con los trabajos para consolidar un proyecto ejecutivo de la Agencia de Residuos Sólidos y Pase a los Cabildos de los Municipios. Con imágenes de César Cortés, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.